Las propias comunidades organizadas realizaron trabajo voluntario y a través de cadenas humanas bajaban las bolsas de comida en este camión para llevarlas a cada familia. Primeramente darle gracias a Dios y darle un aplauso porque este legado es el legado de Hugo Chávez. Gracias a Chávez, gracias al presidente Nicolás Maduro, hoy arranca en el municipio de Papelón, en el barrio de Las Guafillas, la distribución de alimentos. Hoy en Las Guafillas contamos con 86 bolsas para esa distribución que se va a hacer casa a casa. ¿Qué queremos con esto? El propósito de esto es eliminar las colas, eliminar el bachaqueo. Esa bolsa le va a llegar directamente a su casa. El plan de reestructuración de la misión alimentación busca proteger al pueblo de la guerra económica. No está bien porque uno no tiene que estar haciendo colas y llegando solo y si no recibe la casa de uno. No, que se unan para acabar ese bachaqueo que hay para que haga la comida abundante para uno. Tú sabes que nosotros buscamos por ahí porque tú sabes que siempre lo que se compra por ahí, así en la calle sale más caro. Por más que sea más económico, está bien. Acompañando el arranque de esta primera fase en este municipio que estamos desplegados en Araúra, en el municipio Páez, en Guanare, en Sucre, en el municipio Sucre. Bueno, arrancando la fase en el cual tendrá con mucha fuerza la semana que viene mayores niveles de organización, pero también mayores niveles de alcance. También las cadenas de distribución de alimentos de Pedeval y Mercal se desplegarán en cada uno de los municipios de la entidad para atender a la población. Desde el Estado portugués, Frayman Yalles.